Música Yo deseo Desde bien jovencito, desde adolescente Era coleccionista de curiosidad Esto, aquella anécdota, curiosidad Que yo veía, escuchaba Leía por cualquier lado Pues la apuntaba en un trozo de papel En un margen de un libro, arrancaba trozos de libro Que eso es un pecado, pero bueno, lo hacía Era adolescente, entonces bueno, se fue acumulando Y se fue, bueno, guardando Y eso era una cosa que yo Lo tenía para guardar Mi colección era mi hobby Hasta que en el 2005, a final del 2005 Mi chica me dice Caramba, estas cajas aquí como que Molestan, están creando polvo ¿Por qué no las ordenas? ¿Por qué no las pasas Todas a una libreta? O creas un blog Y me dio la idea esa del blog Que entonces estaban empezando Los blogs a crearse Era aquel boom que empezaba A surgir en algún blog Y sí, creé un blog, que se bautizó Ya está el listo que todo lo sabe El nombre surgió de esas mismas navidades De 2005, cuando estaba en pleno Proceso de creación De una partida de trivial Aquello que hacerte cuatro preguntas seguidas Y uno de los que estaban allí me dijo Ya está el listo que todo lo sabe Y dije, caramba, ya tengo Ya tengo título para el blog Y así, así nació En enero empezó a funcionar el blog Empezó a meter todas aquellas cosas Que tenía recopiladas Y fue creciendo poquito a poco Los de Personal Computer and Internet Crearon una publicación Que eran los 100 mejores blogs en castellano En el que incluyeron mi blog Los señores de 20 minutos Me dijeron Queremos alojar tu blog en nuestro web Y entonces se convirtió En uno de los blogs estrellas De 20 minutos Los señores de Yahoo Me vinieron y me dijeron Queremos crearte un blog solo para ti Cuaderno de historias Que es, bueno También son historias curiosas Y de todo tipo De historias de la Segunda Guerra Mundial Hasta de los romanos Y así, bueno Empecé a trabajar Y a dedicarme profesionalmente a esto Vino un señor Y me dijo Quiero sacar un libro Y fue Ya está el listo que todo lo sabe Y así En estos nueve años que han pasado Esta ha sido la evolución Con más de 20 millones de visitas Que ha recibido el blog Que es de Ya está el listo que todo lo sabe El libro Ya está el listo que todo lo sabe Que se titulaba igual que el blog El primero Con tres ediciones de tapadura Y una edición doble de De bolsillo Más de todo las Lo que se compró por el Por ebook Pues más de 10.000 ejemplares vendidos ¿No? Ha funcionado muy bien Y después de tres años Con el primer libro Pues ha nacido este El vuelve el listo que todo lo sabe La estela del éxito Del primer libro Ya nos estaba Haciendo ver Que funcionaba Y que Y que podría nacer Un segundo libro De hecho Se hizo una edición Cortita De 1.500 ejemplares No Son pocos Pero bueno Era una edición Más pequeña De La primera edición De Ya está el listo que todo lo sabe Y en una semana Se agotó Y se tuvo que sacar La segunda edición Esto también Nos hizo ver De que la gente Le gustaba Y le estaba gustando Todo lo que habíamos hecho Así que Al cabo de un tiempo Empezamos a trabajar Claro Ha salido este libro Han pasado tres libros Tres años Entre un libro y el otro Pero Por medio ha habido mucho trabajo Empezamos a trabajar A buscar curiosidades Porque el 33% De las curiosidades Que vienen En este libro Son inéditas No las he publicado Antes en el blog De Ya está el listo Que todo lo sabe Y las que sí que he publicado Están reescritas Se les ha añadido Nueva información Han sido actualizadas Entonces El que se acerque aquí Va a encontrar cosas nuevas Va a encontrar Aparte Que hay un 33% De bonus track Que no encontrará en el blog Lo que ya sí ha leído En el blog Verán Nueva información O escrito de otra manera También En el blog Escribo de un modo Y en el libro Escribo de otro Son dos tipos De lectores diferentes Y esto creo que Había que diferenciarlo también Y nació Pues trabajando Buscando información Buscando muchísimas fuentes Y entre el medio de ahí Se mezcló Un personaje Que es Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla ¿Cómo llegó a ser el prólogo? Pues fue Una noche Que yo estaba viendo La televisión De aquello que Descansa Ya son casi La una de la madrugada Voy a descansar Un rato Mido la tele Sapeo Buenafuente El programa De Andrew Buenafuente Y sale el colaborador Que era El Sevilla Y el Sevilla Estaba hablando De todo De todos temas Y de todo lo que hablaba De todo sabía Entonces dije Caramba Este tipo Es el listo Que todo lo sabe ¿No? Porque El concepto El listo Que todo lo sabe Engroba eso ¿No? Un tipo Que le gusta hablar De todas las curiosidades De todas las agneros Y mandé un tuit Mandé un tuit Citándolo a él Citando al programa Diciendo Caramba Sevilla Eres el listo Que todo lo sabe Deberías tener mi libro Deberías leer mi libro Mi sorpresa Mi sorpresa fue Que al día siguiente Recibo un tuit El Joe Ashwater Vio el 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 twitter Vio la mención Y al día siguiente Recibo un Un tuit En el que ponía No, no Si ya lo tengo Contestando por Por el Sevilla Y ajuntando una fotografía De él Con mi libro Ahí nació Un Un vínculo Nació una Una amistad Un intercambio De mensajes También privados Y como estábamos A media del proceso De creación del libro Pues se me ocurrió Que la persona Que encarnaba mejor El concepto listo Que todo lo sabe En ese momento Para mi era Era el Sevilla Y ahí nació Se lo propuse No rechistó No dijo Es que no Ni se lo pensó Nada Ni diez minutos Me dijo inmediatamente Que sí Que me lo hacía Que era un honor Para él Que para mi era el honor Pero él decía Que era para él El honor Lo único que me pidió Era que nos teníamos Que desvirtualizar Que me quería conocer En persona Para saber Ya no sobre el trabajo Que iba a escribir Sino sobre la persona Que iba a escribir Nos reunimos Nos vimos Nos tomamos unas cervezas Hablamos De largo y tendido De nuestras vidas De nuestras cosas De nuestros gustos Y bueno Y nació un prólogo Que yo creo que es una joyita A quien el que pueda leerlo Le dé la encantada Y además las palabras Que me dedica Ya también Como persona Como amigo Pues Son emocionantes Al menos para Para mí Cuando creamos El primer libro De cómo podíamos Meter Todas las curiosidades Y las poníamos Por temáticas Deporte Ciencia Etimología Pero vimos Que quedaban Muy descompensadas Habían más curiosidades De un tipo Que de otra Y nos dimos cuenta Que había muchas Que tenían una fecha Concreta Que tenían una anécdota Concreta En un día Concreto Así que pensamos Y si lo ponemos Por días Y entonces lo que hicimos Es poner 366 curiosidades Que es una Para cada día del año Porque contamos También con el 29 de febrero Y entonces Cada día Está dividido En 12 meses Y cada día Tiene su curiosidad La mayoría De curiosidades Ya en este segundo libro Tienen algo que ver Con el día en el que cae Si no con el día que cae Con el mes en el que cae O si no con la época Con la temporada Con la estación En la que está Una curiosidad De un estival Estará en verano Y una curiosidad Que sea sobre fríos O sea sobre resfriado Estará en invierno Entonces Lo estructuramos Son curiosidades Muy cortitas Que se ven muy rápido Aquel que dice Uy es que a mí no me gusta leer Uy es que yo no No me gusta leer un libro Uy es que yo no he leído Un libro en mi vida Bueno es que tienen Un año para leérselo La conocí hace unos años A través de otra amiga Y yo pues Tenía ideas De ilustrar Hacer algún tipo De publicación Pequeñita ¿No? Con cuatro curiosidades Y cuatro ilustraciones ¿No? Dar algún tipo De salida ¿No? A la curiosidad A través de la ilustración A una infografía Y tal Y entonces Nos pusimos a crear Un personaje Que se llamaba Calisto El típico listillo Con las gafas redondas Y bueno Y lo creamos Y pero No le terminamos De dar salida Y simplemente Lo utilicé Para como El banner Del blog Y para irlo poniendo En alguna En el facebook Y tal Y ya está Pero cuando se mezcló Por el camino El editor José Antonio Menor De Léeme Libros Que bueno Se puso en contacto Desde Alcalá de Henares La historia Desde Alcalá de Henares Y me dijo Que quería Publicar un libro Con mis curiosidades Y ese primer libro Pues yo le propuse Pues incorporar El personaje de Calisto Aquí está la Calista Le hemos hecho Una hermanita Al Calisto Para las curiosidades Que tienen que ver Con alguna mujer En este caso Era la primera Mujer directa De cine De cine De la historia Pues Crear el personaje Para que no fuesen Todo Todo chicos Para San Jordi Pues estaré firmando Estaré firmando En Barcelona Estaré por la mañana De 11 a 12 En la Plaza Cataluña En el edificio De Movistar Está en la esquina Con Portal de Alanya Y allí estaré De 11 a 12 Luego tengo Algunas entrevistas De radio Y colaboraciones de radio Ahí en Plaza Cataluña Que hacen Que ponen Las emisoras Ponen los sets De radio Y luego por la tarde A media tarde De 5 a 6 de la tarde Se oyen Rambla Cataluña En la librería Universitaria En una de las casetas Frente al número 64 O sea Entre Aragón Y Valencia Estaré firmando Esa hora allí Tengo el blog Que está alojado En 20 minutos Entrando en 20 minutos Yendo a la casilla De blogs Se puede localizar El blog También se puede localizar Por las 3w.yastaylisto.com Puedes acceder directamente Al blog En redes sociales Estoy en En Facebook Buscáis en Facebook Ya está listo Que todo lo sabe Y me encontraréis Y en Twitter También estoy También me estoy moviendo Bastante últimamente En Twitter Hay una que además Me gusta mucho Cuando la explico Que es la curiosidad Que la gente Se plantea De que por qué Cuando dejas Una galleta Fuera del paquete De galletas Y una madalona Fuera de su paquete La galleta Que es crujiente Se vuelve blandita Blandita Y la madalena Que es blandita Se vuelve seca ¿No? Se pone dura Y esto todo Tiene que ver La ciencia La humedad Hay humedad ambiente Y la galleta Tal y como están Hechas Tanto la galleta Como la madalena Las dos están hechas Aproximadamente Con los mismos productos Con la excepción Que la madalena Tiene un producto Extra Que es la levadura Que es lo que le da Aporta Esa esponjosidad Que es uva Esto hace que la madalena Retenga líquido Humedad Y la galleta Tal y como está cocida No retiene líquido Por lo tanto Solo tiene un 1% De humedad Como hay más humedad En la humedad ambiente En el ambiente La galleta ¿Qué hace? Chupar la humedad Del ambiente Y eso hace Que se resplandezca Que se ponga Tu beta Como se dice Y la madalena Como tiene más humedad ¿Qué? La humedad ambiente ¿Qué hace? Expulsa la humedad Que le sobra Para estar al mismo nivel Que el ambiente Y por tanto Se queda dura No parece a nosotros Que se queda dura Como una piedra Pero lo que hace Es que se equilibra Con el ambiente Y esa es una de las curiosidades Que también se puede encontrar En el libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!